Alex, hay certificado para los participantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Osan! ¡Pasa frente, Osan! ¡Osan se lo llevó! ¡Mira qué lindo! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Y ahora vamos para la TV! ¡Vamos para la TV! ¡Vamos a ganar a la TV, mi amigo! ¿Cuál es su nombre? Ángel, Ángel. ¿De qué pueblo? De San Juan Caimito. Ángel, vamos a jugar por la TV. A la cuenta de tres. Estamos listos. Señoras y señores, ¿usted viene de qué escuela? De Inés María Mendoza. ¡Muy bien! A la cuenta de tres. A la una. A la dos. ¿Estás listo? Ángel, ¿qué es tu banda por ahí? El maestro y los panas. ¡Eso es! ¡Los panas ahí! A la una. A las dos. A las tres. ¡Llévate la TV! 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 ¡Muy bien! ¡No amountos! Mi amigo, gracias por haber participado. Seguimos disfrutando de Puerto Rico Gana Hoy. Para un momentito la música, maestro. Es que tengo que hacer algo, porque es que si no lo hago, no. Es que si no, yo no me voy para las piedras contento, porque entonces yo llego ahorita y no voy a llegar feliz ahí. Y entonces, hoy es viernes y yo necesito sentir esa energía que las cosas bonitas me llenan. Él es tu esposo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está mi amor? ¿Estás bien? Es que de verdad me llena, porque a usted no le están pagando por hacer eso. Yo lo hago por mi cuenta, mi esposo y yo, compramos todo y lo hacemos él y yo. ¿Y usted conoce los deambulantes que usted le da comida, los ve cada vez y habla con ellos? Los abrazo y le digo que los quiero. Y para mis amigos que entienden su casa, que usted o su familia o cualquier persona no puede caer en la calle por alguna situación, porque pasan las cosas. ¿Qué pasa? Créame, ¿qué pasa? Mi amiga. ¿Cuándo es la próxima que va a regalarla? 24, me voy a la calle y a darle. ¿24? Ok. Vamos a darle 500 dólares para que haga la compra. ¡Eso! Vamos a darle 500 dólares para que vaya. Vamos a darle 500 dólares para que haga la compra y apura a ayudar a más a tiambulantes y a personas que están en la calle. Así se hace patria. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga a todos. Esto es Puerto Rico Gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!